¡Vamos! Esperaba que Felipe Massa fuese el campeón del mundo, pero al final, una lástima. No sé si el otro piloto le regaló la victoria a Hamilton. Es increíble. Estoy realmente muy frustrado. Hasta el último minuto. Este campeonato ha sido realmente muy parejo. Tendremos que esperar el año que viene. Estoy desilusionado. Creí que iba a ganarlo, pero perdió el campeonato. El año que viene lo volveremos a intentar, porque después de Senna es el único que tiene chance de lograrlo. ¡Felipe Massa mismo! ¡Adiós!